La perrera está hecha de acero galvanizado de alta resistencia, lo que la hace duradera y apropiada para uso al aire libre. Los laterales de alambre cruzado ayudan a prevenir accidentes o actos de vandalismo inesperados, a la vez que permiten la ventilación del aire. Esta perrera viene equipada con una puerta batiente con bisagras y un sistema de cierre para mayor seguridad de tus perros. Es un producto fácil de montar. Dimensiones 2x2 x 1 metro, largo x ancho x alto. Crossy C2065420 Reciclado de la Perrera Villa Me animé a comprar esta caseta porque a mi jardín suele venir un gato callejero que ya es como si fuera de la casa, y me da mucha pena cuando se pone a llover y no sabe bien dónde guarecerse. Me ha gustado que esté hecha de plástico 100% reciclado. La verdad que el material se ve de calidad y sobre todo muy resistente, hasta el punto de que el montaje no es tan fácil como parece porque al ser un plástico más bien rígido colocar elementos como las rejillas, por ejemplo, cuesta bastante, y para atornillar el techo tuve que pedir a otra persona que me lo sujetara para encajarlo bien. La caseta tiene un buen diseño porque tanto el tejado como el interior están acanalados para drenar el agua, permitiendo al animal guarecerse de la lluvia o el frío. Para esto último conviene además comprar aparte una manta térmica y colocarla en el suelo, pero al mismo tiempo las rejillas a ambos lados permiten una buena ventilación en los... Amazon Basics, Parque de Juegos Muy buen parque para perros pequeños o cachorros. Nosotros lo hemos comprado para hacerle una separación a nuestro cachorro bollero de Berna, ya que le hemos separado medio comedor cuando lo dejamos solo al irnos a trabajar, y he de decir que es perfecto para tal fin pero yo le pongo unas sillas para que aguante ya que esto está pensado para estar totalmente cerrado. También decir que todos los tratamos bien en ya unidos, y plegados solo faltaría cerrar el último para que quede como parque. Por último añadir que lleva unos alambres en forma de un paral claro al suelo de un jardín por ejemplo. Para baldosa no valdrían. En general muy contento con la compra ya que por el precio que tiene tengo una valla de casi 5 metros para hacer un cerramiento de medio comedor, y así proteger el sofá y la tele. Esta casa para perros, versátil y resistente, ofrece múltiples usos jugar, hacer ejercicio, entrenar o simplemente mantener a su perro seguro. Esta perrera proporciona un amplio espacio para hacer ejercicio, mientras que las paredes de la barra de acero ayudan a evitar daños y accidentes inesperados al tiempo que permiten la ventilación. Gracias a la robusta construcción de acero con recubrimiento en polvo, esta perrera de calidad es duradera y está hecha para durar. El toldo incluido es resistente a la intemperie, por lo que proporcionará buena protección frente al sol y la lluvia. Además, la puerta con bisagras tiene un sistema de cierre con cerradura que garantiza seguridad adicional para tus perros. Esta perrera es fácil de montar. Unfa de memoria y perrera de exterior Brinde seguridad y comodidad a su cachorro con esta perrera para exterior. Esta casa para perros, versátil y resistente, ofrece múltiples usos. Jugar, hacer ejercicio, entrenar o simplemente mantener a su perro seguro. Será el paraíso de juego perfecto para sus amigos peludos. Esta perrera proporciona un amplio espacio para hacer ejercicio, mientras que las paredes de la barra de acero ayudan a evitar daños y accidentes inesperados al tiempo que permiten la ventilación. Gracias a la construcción de acero robusta, esta perrera de calidad es duradera y está hecha para durar. La puerta con bisagras tiene un sistema de cierre con cerradura que garantiza seguridad adicional para sus perros. Esta perrera es fácil de montar. La puerta con bisagras tiene un sistema de cierre con cerradura que garantiza